3 2 bueno ya se de que tú a ver con quien nosotros con quien quiere trade armas No sé. ¿Alguien tiene 130? Yo. El que está saltando. Bueno, los dos en realidad, pero con quién querés. Porque él me mostró sus 130 recién. Vale. Pues contigo mismo, da igual. Bueno, dale. Elegí base. Tengo esa, esa o la portería. ¿Sabés el truco de la portería? ¿El de la portería? Sí, vamos. Bueno, vamos. Es que hace mucho que no juego, tío. Soy nivel 5. Me lo compré y no he jugado ya. Bueno, ¿sabés qué? Mira, que acá... ¿Sí? Acá sí... Espera, ¿cómo era? Si la tiro de acá, no la podés agarrar. Creo. Y si la tirás de acá, sí se puede. ¿O no? ¿Cómo? O sea, si yo tiro un arma aquí, no me la podés coger. Claro, ¿no es así? No sé. A ver, ¿y desde aquí? Si te dejo un arma aquí. Ahí, sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿tenés algún arma mala? Eh, sí. A ver. A ver, tírala. Tírala acá adentro. Te tiro madera, ¿vale? Bueno. Esto mismo. ¿Puedes cogerlo? ¿Puedes cogerlo? Ah, pues sí. ¿Qué, lo parchearon? What the fuck? Toma, 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 toma. Es la última acción, creo que fue eso. Lo parchearon. ¿Lo han parcheado? ¿Esto de la poca ya? No estaba ni enterado. Ah, vale. Se ve que sí. Joder. Pero antes funcionaba. Sí, sí, yo cuando lo usaba funcionaba. Bueno, yo ya dentro de un rato me tengo que ir, así que... Bueno, ¿dónde vamos a la E? ¿2x2? 1x1, mejor. Bueno, ¿cuál? La que tienes allá arriba. Bueno. Te doy permisos. Vale, vale. Esperá, primero te muestro mi arma, ¿qué? Está cerrado ahí arriba porque se puede pasar. Está cerrado. ¿Quién es el de killer? Ahí está que lo veo si está cerrado. Eso me tengo que ir. Es un amigo mío. El de killer. Ah, igual no puedo pasar por arriba. Porque tengo terratamundos, así que... Claro, sí me tengo que ir. Bueno, bueno. Bueno. Ahí se rotó. Listo. ¿Me mostraré lo que tenés? Has dicho tú primero. Ah, cierto, cierto. ¿Tenés permisos? No, ahí te muestro. Tengo. Desinterradora Vindertech 130. Sí. Desinterradora 130. Sí. Nocturna 130. Nocturna 130. Después tengo... Rompe asedio 106. Asesina cazadores 82. Ya, ya está. Ya quiero hablar... Cuchillo 80. La nocturno. Es 130, ¿no? Bueno. La nocturno. ¿Qué me das? Toma, te doy permiso para que mantenga la edita la pared. Y dame líder también. Ah, también. Listo. Mira, tengo un lanzacalabazas 106. Máquina de escribir 106. Cuchilla 67. Asoladora. ¿Qué haces, tío? Vaya scammer, tú. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, tío? Nada, ¿por? ¿Por qué me escamean, macho? Si no te escameé. Eh... ¿Y mis armas? Aparte, tu máquina de escribir estaba a un toque. ¡Guau! ¿Y qué pasa? ¿Quién eran las camas de manos? No te he dicho... No te he dicho ni la vida que tenían, pero bueno. Tampoco bien. Me parece que yo no soy el escamero acá. Pero si me acabas de robar aquí tres armas, ¿me has escameado? ¿Qué cojones? Sí, pero si vos recién me tiraste un arma tocada. Bueno, las otras tampoco estaban a fullería, pero... Solo te las acabo... Te las estaba enseñando nada más. Tampoco me has preguntado la vida que tenían. ¿Y qué tiene que ver, vos? Tenés que decirme, aunque la máquina es que evita un poco tocada, me tendría que decir. Bueno, tío. Pero me has escameado. ¿Sabes que te estoy grabando o no, Jerez? Y sabés que yo también te estoy grabando, ¿no? Yo no te he escameado, si me has escameado tú. Yo sabés... Yo sabés... Bueno, no te voy a decir mi canal de YouTube, te lo voy a decir. Vas a quedar como escamer, pero bueno, yo te subo al canal, tío. Muchas gracias, bro. Bueno, te las tradeo. Las querés, te las tradeo. No, dámelas. O subo el vídeo y te denuncio tú mismo. Bueno, te denuncio yo y todos mis... Te denuncio yo y todos mis suscriptores. Que no tenés ni 10. Que no, búscame. A ver. Busca. Loskis. A ver. Loskis. A ver, espera. Te voy a entrar a YouTube. Ya un chaval se ha quedado a 50. Tengo 5.000 ahora. Tengo 5.000. Entra, entra mi canal. Ya harás. Te salta a 5.000. Tú mismo. Puedes ver que es mi voz. Puedes ver que es mi cuenta. Puedes hacer lo que quieras. Pero me tienes que devolver las armas o subo el vídeo tú mismo. A mí me da igual. Y si lo vas a subir igual. ¿Qué pasa? Si de todas formas lo vas a subir igual, te la devuelvo o no. No, no. Si me las devuelves, no subo el vídeo. Te lo prometo. No. ¿Y por qué tengo que confiar en vos? Bueno, pues no me confíes. Quédate las armas. Total, me las han dado los suscriptores. Yo tengo las mías ya. Yo te subo. Te denunciamos. Y quedas como un escámer. No tengo que pensar porque a lo mejor vos te agarrás represalias y bueno. Bueno, si quieres te doy más armas, si es que me da igual. Toma. A ver, mira. Y si te da igual, ¿para qué me las pedís? Toma. ¿Qué? ¿Cójalas? No, no las quiero, no las quiero. ¿Cójalas? Si es que me da igual. Bueno. Pero no. No las quiero. Bueno, pues devuélveme las que me has quitado. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque son mías. Si supuestamente tenés 4600 suscriptores, todo eso no me dijiste que tenía esta vida y todo esto. ¿Y qué pasa? Las armas que me has quitado son mías. Sí, pero ¿por qué me dijiste que tenía esta vida y no me hay quien escribir? ¿Qué pasa? Solo estaba comprobando si eres escámer, ¿no? Por lo visto eres un escámer. Y por lo visto vos también, porque me acabas de tirar un arma un toque. Aquí tenéis su nombre. Se llama Jere Enrico. Si queréis ir a denunciarle, ya sabéis. Ay, Dios. Dios, Dios. Y si, aunque te la devuelva, lo vas a subir, así que por eso. Bueno. Aunque me vas a subir. Y bueno, tenías razón. Aunque también de tu parte hubo un poco de scam, pero bueno. La enterrada nocturna 106 estaba fluida. La enterradora 106. La nocturna 106. ¿Qué nocturna, cabrón? ¿Estás foquía? ¿Qué nocturna? Si me voy a tirar una nocturna. No, no te he tirado ninguna nocturna. ¿Qué me tiraste? ¿Lanzacalabazas y máquina de escribir? Te he tirado la lanza calabazas, máquina de escribir y otra arma más. Creo que era una enterradora 82. Puede ser. O una asoladora, creo. No me acuerdo. No tengo enterradora 82. Bueno, tenía tres armas. Lanzacalabazas, la máquina de escribir y otra más. No me acuerdo qué más. No sé qué más. Ahí también yo te la tiré, ¿eh? Vale, por cierto. Bueno. Sí sé que me vas a subir, pero bueno, no importa. Bueno, has quedado como scammers, tío. Al menos me has devuelto las armas y no... Les diré que no te denuncien. Pero que tengan cuidado contigo porque... Sí, pero me van a denunciar totalmente, pero bueno. Bueno. Si no quieres... Si no quieres que te suba... Me tienes que dar algunas armas. Ah, algunas no, boludo. No tengo muchas. Algunas, tío. Yo qué sé. Las que sean. No. No importa el poder. Hombre. 50 para arriba, va. Va, va, va. Nada, 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 boludo. Va, pues 20. 20 para arriba. Y la día... No tengo full vida en las 20. Te digo, por eso. Bueno. Bueno, te doy. Puro. No sé que me van a darte porque están todas... A la mitad y eso. No sé. Como tú veas. No sé que me va a querer que te diga. Una más y ya está, va. No te subo. No, boludo. En serio. Que ni siquiera tengo, boludo. Sé que me van a subir, boludo. Te estoy regalando arma al pedo porque me van a subir, boludo. Una más y ya está, tío. Que no te subo. Te di tres, boludo. Te di tres. Dale, por favor. La última, tío. Joder. Es una arma, loco. Vale, pues ya está. No te subo, ¿vale? Jere. ¿En serio? De verdad. Gracias, boludo. Perdón. No vas a escamear más, ¿no? Te lo juro que no, te lo juro. Te lo juro. Seguro, ¿eh? Te lo juro. Hola. Vale, vale. Bueno, Jere. Muchas gracias. Me puedo agregar a mí, boludo. Y después te juro que te voy a traer legal cuando traemos otro día. Perdoname. Vale, vale. Bueno. Gracias, boludo. Gracias. De nada, de nada.